Bueno, si te parece antes de empezar hago una pequeña intro y vamos comentando un poquito de qué se va a tratar. Bueno, bienvenido por un lado a todos los que están participando, se ve que el tema es de mucho interés porque hay bastantes participantes en el webinar. La idea de estos webinars de primera reunión es trabajar un poquitito todo lo que tiene que ver con la temática de ventas business to business, o sea de empresa a empresa, con diferentes temáticas, enfocarnos un poco en los procesos, en las herramientas de las ventas, por ahí dejar que las ventas de negocio a negocio, las ventas en general sean algo artesanal y podamos analizar un poco más procesos, herramientas y ese tipo de prácticas. Así que para empezar, primero voy a presentar a José. José, ya habrán visto, es el director de marketing de GoIntegro, que ya nos va a contar bien qué hace GoIntegro, que trabaja en el área de recursos humanos. Yo lo conocí a José, yo lo contacté en frío, o sea, este webinar arranca con un call calling o con un call email, le fui a vender primera reunión, que es la empresa en la cual trabajo y soy fundador, para poder ayudarle a prospectar nuevos clientes. Él me contó un poquito qué es lo que estaba haciendo en GoIntegro y dije, bueno, la verdad que yo no tengo mucho que venderte acá porque ya lo estás haciendo demasiado bien, pero me entusiasmó tanto que dije, lo que está bueno es que esto lo podamos compartir y que haya más profesionales de ventas que se vayan enterando de estas prácticas y de cómo ir estructurando en este caso una fuerza de ventas. GoIntegro también es una empresa que hace muy bien todo en lo que es marketing, incluso hace muy buenos contenidos, o sea que es un ejemplo en varias cosas. Yo lo elegí por ahí para empezar con todo lo que es el sistema de prospección agua. Bueno, ya no quiero espoilear nada de la presentación, pero yo solo puedo decir que lo están haciendo bastante bien, si mal no recuerdo, o si alguno conoce a algún profesional del área de recursos humanos que ellos apuntan, seguramente conozca a GoIntegro y en gran parte es por el trabajo que está haciendo el equipo de José. Así que bueno, José, te dejo en tus manos la presentación y bueno, hay una cosa importante, perdón, abajo hay un panel de preguntas y respuestas, ahí pueden hacer las preguntas que quieran, nosotros las vamos a ir contestando en la medida que podamos. Dale, perfecto. Gracias, gracias André. André, te hago una pregunta que seguramente muchos de los que están en la audiencia se la pueden estar preguntando. ¿El webinar va a ser grabado? Sí. ¿Y va a estar disponible la grabación para el resto? ¿Cómo va a ser eso? Sí, el webinar está siendo grabado y después yo les voy a pasar un link, seguramente se suba a YouTube, a un canal de primera reunión, y ahí van a poder acceder a poder verlo, digamos. Dale, perfecto. También voy a postear el link en LinkedIn, así que cualquier cosita, si entran a mi perfil de LinkedIn, van a poder ver también el link de dónde encontrarlo. Súper. Bueno, voy a compartir mi pantalla, veamos si funciona eso bien de entrada. Esperemos un segundo. Justamente, ¿dónde está? Aquí estamos. Aquí, acá, compartir pantalla. Yo algo que, por ahí lo tenés en la presentación, pero si no, por la duda estaría bueno, es tener un poco de contexto de qué hace GoIntegro, para situarnos un poco a qué tipo de mercado apunta. Sin duda, perfecto. Pueden ver una cover slide, ¿cierto? Con verte con el título de webinar. Sí, yo lo estoy viendo. Cualquier cosita, ahí pueden chatear y nos van a decir. Bueno, primero que nada, darte las gracias, Andrés, por esta invitación. Es un placer y un gusto poder contar un poco la experiencia de nosotros. Como toda experiencia, hay cosas buenas, cosas malas, cosas que salieron bien, cosas que salieron muy bien y otras que salieron muy mal. Así que la idea es poder compartir y mucho aprendizaje en el camino. Así que poder contar un poquito la historia de GoIntegro en este sentido. Te agradezco nuevamente. Y como decías, las preguntas, como decías tú, feliz de contestarlas, ya sea durante la presentación o al final. Así que, bueno, sin más, la idea, contarles brevemente un poco de GoIntegro para darles contexto, para que entiendan un poco de dónde venimos. GoIntegro es una, es la plataforma digital de recursos humanos para potenciar el employee engagement o el compromiso de los trabajadores líderes en Latinoamérica. Nosotros estamos en el mercado desde el 2012, aproximadamente, ya tenemos 16 años. Obviamente no partimos con una plataforma digital porque en ese tiempo no existían. Y hemos ido evolucionando y aproximadamente desde hace unos casi 10 años, perdón, hace unos 8 años, que nos enfocamos en desarrollar una plataforma para recursos humanos que integramos aplicaciones y soluciones de distintos ámbitos, en torno a la comunicación interna, en torno a los reconocimientos, beneficios, premios e incentivos, que busca apoyar a las áreas de recursos humanos en las gestiones más blandas de recursos humanos, no en las cosas duras de, como por ejemplo, contratación, pago de nómina, y temas legales. Entonces, para dejarlo claro, GoIntegro tenemos estas diferentes aplicaciones, como decía, GoSocial, comunicación interna, GoRecognition, todos los reconocimientos, GoBenefits, beneficios, GoFlex, beneficios flexibles, rewards, premios, y GoIncentives. Integramos todo esto en una sola plataforma, todas estas aplicaciones. Entonces, nuestro, también es importante para que pongan en contexto lo que les voy a ir contando, que nosotros somos una empresa de software, somos una plataforma, nosotros somos una empresa de producto, si bien tenemos algunos servicios asociados a esto, en general, nuestro ProWatch, y nuestro ProWatch desde el punto de vista de generación de demanda, es una plataforma tecnológica. En B2B, estamos vendiéndole a los gerentes de recursos humanos, directores de recursos humanos, ese es nuestro comprador. Así que, eso es importante ponerlo en contexto. Para darle un poco más de información, a través de nuestra plataforma, entregamos, atendemos a más de un millón de usuarios, distribuidos en poco más de 500 clientes en la región. Tenemos oficinas en siete países, y presencia, digamos, atendemos clientes en más de 13. Nuestras oficinas están en Brasil, en Uruguay, en Argentina, obviamente, que es nuestra casa matriz, en Chile, que el área de marketing está, no está en Argentina, sino que está acá en Chile, en Perú, Colombia, y México, desde donde atendemos el resto, varios países de Centroamérica. Y tenemos alrededor de 130 colaboradores. Para que entiendan un poquito en contexto también, GoIntegro, venimos creciendo, por los últimos seis, siete años, por sobre el 30% anual. Y eso, en gran parte, ha sido empujado, obviamente, por lo que les voy a contar hoy día, en nuestro proceso de generación de demanda. ¿Ya? A ver, ¿cuál es la agenda? Les voy a contar un poquito los primeros pasos, las primeras cosas que hicimos, que hoy ya, quizás, muchos se rían de todo lo, de lo rudimentario que era en esa época, pero es importante contarles, de dónde, cómo comenzamos. y después algunas etapas que fuimos siguiendo, fuimos dividiendo roles, después combinamos inbound con outbound, pusimos énfasis en la automatización, en la incorporación de tecnología, después un proceso de descentralización y profundización de la calificación, que les voy a ir contando cada una de esas etapas, y después algunos takeaways, o algún aprendizaje importante para quienes quieran embarcarse en este, en crear un proceso como este. A ver, si bien yo les dije que Goíntegro había comenzado en 2002, esta presentación y este proceso de generación de demanda arranca en el 2011, que es, sí, más o menos en el 2011, que es cuando Goíntegro ya sale desde Argentina y empieza a abrir la oficina fuera de Buenos Aires, con las primeras oficinas en Chile, en Perú, en Colombia, en Brasil. Entonces, ahí es donde empezamos a desarrollar este proceso de generación de demanda, y desde ese momento, esto es que yo les voy a contar la historia, ¿ya? Una empresa con crecimiento orgánico, en ese minuto, sin capital externo, autofinanciada, y, por decirlo de otra forma, prácticamente sin presupuesto, de marketing ni de eventos, o sea, teníamos un presupuesto cero, partíamos con ese gran desafío, ¿cómo hacemos explotar esto? Y sin presupuesto. Como les decía, empresa B2B, tecnología, y este fue un viaje, ha sido un viaje que, que es un viaje sin fin, ¿cierto? Hay un constante aprendizaje, hemos visto un montón de cambios en el mercado, en el caso nuestro, que han, se han incorporado nuevos competidores, han salido buenas prácticas, ¿José? Se requiere estar constantemente atentos a lo que está sucediendo en el mercado, para, porque hay que estar adaptándose. Y también cambia en nosotros, en Gointer, hemos introducido nuevos productos, hemos cambiado las versiones de nuestra plataforma, haciéndola cada vez, más autoadministrable, más mobile, con distintas mejoras, que también nos va cambiando nuestro pitch, y nuestra aproximación al mercado. Hemos ido cambiando estrategia, obviamente mucho aprendizaje y foco. Entonces, con eso, para darle un setting, ahora les cuento un poquito los primeros pasos. ¿Qué fueron los primeros pasos que hicimos? Nosotros, como les decía, estábamos en varios países, recién, con oficinas abiertas desde, no sé, seis meses, un año, la mayoría de los países, en los primeros clientes, fueron, fueron sumando, por un esfuerzo individual, de los fundadores, y fueron saliendo, desde Argentina, a vender un par de clientes en Chile, un par de clientes en Perú, y así, fueron sumando dos, tres, cuatro clientes, hasta que llegó el momento de abrir la oficina, en cada uno de estos países. Por lo tanto, ahí no había ningún proceso formal. Entonces, llega un minuto que decimos, bueno, ya tenemos oficina, en ese minuto eran cinco países, y cómo, cómo hacemos explotar las ventas en estos países. Entonces, no teníamos fuerza de venta, había un country manager, y un par de personas en cada país. Y fuimos, y dijimos, bueno, lo primero es tener mucha claridad, de cuál es nuestro target market. Eso fue lo primero que hicimos. ¿Por qué? Porque era súper importante, para que el proceso fuera, eficiente, y productivo. O sea, era, era, era importante, ir a buscar a la persona correcta, de la empresa correcta. Entonces, ahí definimos, lo primero, nuestros primeros, nuestros primeros pasos, en términos de lo que es, el concepto de buyer persona. Seguramente muchos de ustedes lo conocen, y los que no lo conocen, básicamente es, tratar de, les cuento en dos palabras, de hacer un perfil promedio de comprador. ¿Ya? Obviamente, uno con el tiempo puede ir sofisticando, y creando mucho más perfiles, que son posibles compradores, o influenciadores, en el proceso de compra. Pero en el minuto dijimos, bueno, identifiquemos quiénes son. Y para eso, nos enfocamos en cosas más duras. Dijimos, bueno, ¿qué cargo tiene? ¿Es el gerente de recursos humanos? ¿El director de recursos humanos? ¿Es la persona, en el caso nuestro, el gerente de beneficios? ¿No el de reclutamiento? Porque el reclutamiento, nosotros no lo vendemos. Entonces, fuimos identificando cuál era el cargo, primero. Segundo, el tamaño de la empresa. Nuestra plataforma se ajusta mejor a ciertos tamaños de la empresa, o en ese minuto se ajustaba a cierto perfil de la empresa, entonces dijimos, bueno, la empresa de X cantidad de empleados para arriba. En alguna de nuestras industrias puede ser cantidad de facturación, en otras lugares puede ser cantidad de oficina, depende de lo que estén vendiendo. En el caso nuestro, era la cantidad de empleados. Entonces, definimos ese segmento también. Después, ubicación geográfica. Obviamente teníamos que hacer los esfuerzos, quizás en Latinoamérica no es tan complejo eso, con la excepción de Brasil, diría yo, y Colombia, pero en general, en Argentina, en Chile, en Perú, está muy centralizado toda la cantidad, la gran mayoría de las empresas en Buenos Aires, Santiago, en Lima, en Colombia un poquito más diversificado, en México también, en Brasil también. Pero identificamos cuál es la ubicación geográfica. ¿Ya? Y la industria, que también en el caso nuestro, también no vendemos, trabajamos con todo tipo de industria. Entonces, no fue mucho la definición. Entonces, lo primero, identificar bien ese target market. Y después dijimos, bueno, tenemos ese target market, necesitamos armar una base de datos. Porque, como ustedes saben, lo primero es tener una base de datos que sea, que sea, que sea target, en el fondo, en base a lo que le escribía recién. Entonces, empezamos a participar en algunos eventos, hicimos alianza con la organizadora del evento, donde nuestro foco principal, más allá del branding propio de un evento, era obtener base de datos. Eso fue lo primero. Entonces, hacíamos concurso en el stand, para poder obtener las business cards. Era simplemente aumentar el volumen de base de datos. Obviamente, esta alianza lidera, que nos llegara la lista de los asistentes, y poder, de diferente forma, ir sumando nombres y empresas a nuestra base de datos. Mucho LinkedIn, empezamos a, sobre todo los canchimare, en ese minuto de cada uno de los países, a desarrollar mucho nuestra red de LinkedIn, para que después lo extraíamos, lo descargábamos, y lo sumamos a la base de datos, todos los contactos. Entonces, fuimos creando de esa forma, nuestra house list. También compramos algunas bases de datos, y aquí les doy un consejo, hay que tener mucho cuidado, con la compra de base de datos, porque, mi experiencia es que, muy pocas veces, se entrega lo que se dice que se va a entregar. Ya sea porque, porque la información está desactualizada, o al final uno le pasa lista de lo que ya tiene, y lo incluyen igual. Entonces, algunos consejos para cuando compre base de datos, validar mucho la fuente, cómo realizan ellos la obtención de esa base de datos. Diría que sea muy, muy inquisitivo respecto de ese proceso, con qué frecuencia la actualizan, es importante que por lo menos, yo diría que una vez al año, esté la base de datos completamente actualizada, y alguna garantía de calidad. Eso también se lo recomiendo, que cuando, que pasa una base de datos, y los teléfonos están malos, los emails están malos, que eso sea una garantía, en el sentido de que se lo puedan ahí negociar, para que les dé ese valor pagado, por contactos no buenos. Bueno, y así fue, me armando la base de datos, teníamos nuestro carril en marketing, y empezamos a hacer campañas de email, básicamente. Súper rudimentario, como les decía. Teníamos MailChimp, u otras herramientas similares, ocupábamos la versión gratuita, y desde el vendedor de cada país, se accionaban campañas, orientadas, perdón, que salían directamente del Couch Manager, como decía, y con un email, con un template, en donde nos presentábamos algo íntegro, que lo que hacíamos, y que nos interesaba generar una reunión, para poder contarles más detalles. Sin un proceso formal de seguimiento, básicamente, se activaban, le agarraban, el Couch Manager de Perú, y enviaban esta campaña, y trabajaba, obviamente, en las respuestas, y seguimiento, en base a lo que le daba el tiempo, a lo que podía. Un proceso bastante rudimentario, en ese sentido. Ahora, sin embargo, teníamos una muy buena tasa de respuesta, diría, sobre el 20%, 25% de Open, y sobre un 5% de conversión de esos mails, a reunión. ¿Por qué se producía eso? Yo creo que, principalmente, por, a ver, por varios factores. Primero, porque nuestro producto era innovador. No había competencia en ese minuto, la gente estaba dispuesta a escuchar, e interesada en escuchar de qué se trataba, de lo que estábamos haciendo. Además, el contacto era desde un Couch Manager, desde una persona de alto nivel. Entonces, todo eso hacía fácil que generáramos reuniones. Y teníamos, y teníamos obviamente, también por el seniority de la persona que iba a la reunión, una buena tasa de, para convertir en ventas. Sobre un 20% se convertía a cierre. José, ¿Te puedo hacer una pregunta sobre esos mails que enviabas? ¿Un poco sobre el contenido? O sea, ustedes usaban, ¿qué es lo que comunicaban ahí? O sea, hacer un contenido, haciendo hola. En ese tiempo era un contenido súper básico y directo. Era básicamente, hola, soy tal persona, mi cargo es tanto, me gustaría conversar de Goíntegro, o contarte qué es lo que hacemos en Goíntegro, nosotros hacemos esto, esto y esto otro, en un párrafo. Un párrafo, sí. Dos párrafos, te diría yo. Uno era, yo soy tal persona, que es mi cargo, me gustaría reunirme contigo para contarte más de Goíntegro, y cómo te podemos ayudar en esto y en esto. Y un segundo párrafo que hablaba un poquito más en detalle de Goíntegro, de lo que les conté al principio, y un cierre final cuando nos reunimos, invitándola a una reunión. Muy directo, un approach muy a buscar la fruta madura del árbol, por decirlo de alguna forma. O sea, de Goíntegro, como que por ahí explicabas muy brevemente qué era, o qué beneficios traía, o digamos, cómo hacía la otra persona, digamos, dónde enganchabas a la otra persona para que le interese Goíntegro también. Claro, claro, era muy directo, y aparte que, como te decía hace un rato, nosotros, era algo innovador, no había nadie haciendo lo mismo en el mercado, entonces había mucho interés por conocer, entonces no era necesario, en esa época, en ese momento, o no era tan difícil hacer ese enganche, ¿ya? Y menos cuando era de un country manager, o de un sales manager. Claro. Y además que nosotros también, por la etapa en que estábamos, era un interés nuestro poder tener la mayor cantidad de esas reuniones independientes de que condujeran a una venta o no, porque nos permitía potenciar el branding, desarrollar la relación uno a uno del country manager con ese potencial cliente, había muchos otros beneficios colaterales de esa reunión, que estábamos dispuestos a invertir el tiempo, por lo tanto no había, no hacíamos prácticamente nada de calificación en esa época, ¿ya? Íbamos a reunirnos con quien quisiera reunirse con nosotros. Una preguntita rápida, antes, una preguntita rápida justo de Gloria, dice, si enviabas algún template, tipo adjunto del producto, o era solo, viste, el mail texto sin ningún adjunto. No, nosotros enviábamos, básicamente era link al website, no enviábamos ningún adjunto. Ok, perfecto. Link al website, ningún adjunto, sí. En un segundo email, quizás sí, ahí cuando la respuesta venía, que genial, antes envíame algo, qué sé yo, ahí sí, pero no en el primer email. El primer email era el párrafo explicando lo que hacíamos nosotros, y link al website. Perfecto. ¿Ya? Bueno, y como decía, el foco era en volumen. El foco era en volumen, la idea era poder educar al mercado, desarrollar las relaciones, obviamente generar branding y recordación, hay mucho aprendizaje, también de parte nuestra, de cómo estabas, para poder ir afinando nuestro mensaje. ¿Ya? Y esa fue la primera etapa. ¿Qué aprendimos? Tuvimos un grande aprendizaje en esa época, que duró aproximadamente, te diría que cerca de tres años. Yo en ese momento era al country manager de Chile, por mi background, que siempre estuve involucrado en generación de demanda, yo trabajé, no sé si me lo habéis puesto brevemente, trabajé antes de comenzar en Gointero en el 2010, yo estuve, viví 10 años en Estados Unidos, y trabajé ocho años en una agencia de marketing digital, que se dedicaba a hacer generación de demanda, empresas de software, de recursos humanos. Entonces, estaba muy, muy targeteado, y era lo que más me gustaba, y más allá de que yo estaba en un rol de country manager, yo estaba empujando todas las acciones de marketing de Gointero, por lo que me gustaba, y porque hay muchas cosas por hacer. Entonces tenía ese doble rol. Y, como decía, estuvimos alrededor de casi tres años, en este proceso, más bien manual, más bien buscando generar mucho volumen. No era un equipo dedicado, como decía, sino que no había en SDR, que vamos a volar un rato, cosa que tenemos hoy día, sino que era algo ejecutado a nivel local por cada country manager. ¿Qué aprendimos después de correr esto? Es que hay diferentes habilidades en este proceso comercial, que son, no diría que opuestas, pero son distintas, y requieren distintas capacidades y habilidades. Primero, que en este proceso comercial, hay una primera parte, que es identificar a la persona target y su dato de contacto. Todo lo que, nosotros le llamamos profiling, pero es identificar, tener la base de datos completa, armada, adecuada, con esas personas, de empresas target y contactos target. Ya eso es un, requiere de una habilidad, es un trabajo muy de laboratorio, muy de estar en el computador, teléfono, LinkedIn, Google, etcétera, para solamente armar base de datos, que es una habilidad totalmente distinta, en otro extremo, la de, con cerrar un negocio. Entonces, nos fuimos dando cuenta de que hay diferentes habilidades. Después, después de esta primera etapa, hay una segunda etapa, que es la de contactar al potencial cliente y persuadirlo, converserlo, ¿cierto?, de que nos dé una reunión para poder explicar en más detalle, que también es una habilidad distinta. Y por último, viene la, la, la habilidad de venta, ¿cierto?, que es gestionar y avanzar el prospecto en el proceso de evaluación y finalmente negociar a negociar el cierre. Entonces, identificamos esos tres, esas tres diferentes habilidades que eran importantes. Otra cosa que hay que considerar, o sea, que aprendimos, es que hay un, hay un tema de costos y tiempos, ¿ya?, ya que va a depender un poco de la realidad de cada empresa, dependiendo del, del, del precio promedio de lo que estén vendiendo, dependiendo del ciclo de venta, eh, y de la duración también, eh, y la, y la característica del producto y servicio, hay distintos modelos que pueden ser más convenientes, ¿cierto?, eh, que pueden, no, que pueden estar integrados todos en una sola persona, o, 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 estos tres roles, dividirlos en tres, o en dos, o en uno, va a depender un poquito de esos factores, eso tienes que considerarlo, eh, de acuerdo a la realidad de cada uno. Después, lo otro que nos dimos cuenta es que era importante ser claro en el mensaje. Este mail que tú me preguntabas recién, en donde yo describía con Instagram, ese, ese es como el genérico, pero también íbamos, eh, haciendo pruebas, haciendo test, y hacíamos, probábamos algún mensaje distinto, donde le dábamos foco a una de nuestras aplicaciones, en vez de a todas, de repente hacíamos algún mail que tuviera algún, un subject, o algún asunto, o algún, algún primer párrafo que hiciera referencia a alguna contingencia puntual del país en el minuto, habíamos, íbamos haciendo algunas diferentes test, y, una cosa que nos dimos, nos dimos cuenta es que hay que ser muy claro, muy conciso. Primero, porque la gente cuesta que lean el email completo, segundo, si lo leen, no lo leen en detalle, lo escanean. Entonces, hay que ser muy, muy cuidadosos con cómo se escribe el email. Yo tengo una, una historia que nos pasó, eh, en una campaña que hicimos, habían recibido, habían salido recién, el right to the great place to work, que está muy relacionado con lo que nosotros hacemos. Entonces, dije, bueno, genial, ¿por qué no hacemos una campaña en donde les hablemos a los prospectos de cómo, utilizando Goíntegro, utilizando la plataforma, pueden desarrollar una iniciativa que apalanque todo lo necesario para poder ser exitoso en un posible ranking de great place to work. Mandamos la campaña, increíble, respuesta increíble, tuvimos la mayor cantidad de reuniones que hayamos tenido hasta hace minutos en este tipo de campaña, pero voy a las reuniones y me empecé a dar cuenta que la gente pensaba que eran consultores de great place to work. Entonces llegábamos y no, pero, ah, yo pensé que me ibas a vender cómo ser el número uno de great place to work, cómo era la, entonces hubo una disonancia quizás por ser poco preciso, poco claro en cómo escribimos el email y nos generó un montón de reuniones que la gran mayoría, bueno, al final, igual bien relacionamiento, conversación, etcétera, pero era una pérdida de tiempo para ambos. Entonces, recalco esa importancia en el mensaje. Lo otro es en calificar las leads, ¿cierto? Como les decía recién, nosotros nos fuimos dando cuenta con el tiempo que era importante esta calificación porque, si bien teníamos muchas reuniones, nos damos cuenta que una gran parte era producto también de que éramos algo mucho más, era muy innovador, era algo muy nuevo en el mercado, que muchas de esas reuniones eran simplemente para conocer lo que queríamos y no necesariamente evaluar una posible compra de nuestra plataforma. Así que, nos fuimos dando cuenta de eso. ¿Me habías preguntado algo? Sí. No, digo que también al tener algo, digamos, algo nuevo, eso te da una ventaja, pero también era a veces por ahí justamente tenías que ser bastante claro en el mensaje para explicar los beneficios porque no tenía ningún punto de comparación tu posible cliente. Claro, exactamente, justamente eso nos dimos cuenta que al final el producto de lo innovador que era el producto terminábamos en muchas reuniones que eran de información y es bastante caro mandar a una persona una hora de la reunión, una hora de trasnado, dos, tres horas al día para poder comunicar el mensaje a una sola persona que no tenía más interés que en conocer que lo que hacían. Nada más. Entonces, eso. Después lo otro es que ese modelo en realidad no era escalable. Por lo que decías, no era económicamente viable escalar por lo menos en nuestro caso ese modelo porque el costo de la persona era muy alto y nuevamente muchas reuniones no eran necesariamente calificadas. Algo que me contaste que por ahí lo vas a contar, pero ¿cuál fue el récord de reuniones de un vendedor que tuvieron un mes? Ah, sí, ahí lo voy a contar más, pero te lo menciono el tiro. Ah, ok. No, no, pero ahora es normal. No tengo el número exacto pero me acuerdo que conjuntamente acá en Chile hubo un minuto en que teníamos a un vendedor viendo por sobre 50 reuniones nuevas en un mes. Entonces tú piensas en 20 días eran más de dos reuniones diarias que eran nuevas. Súmale a eso las segundas reuniones, terceras reuniones que salían de ahí mismo yo me acuerdo que ese vendedor que se llama Pedro Enrique que venía del Country Manager de Goíntegro en Chile no le veía la cara. Yo lo había contratado hace, no sé, 30 días y no le veía la cara lo cual era genial. Estábamos todos felices pero ¿qué pasaba? Que muchas de esas 50 reuniones eran reuniones que se podrían haber evitado y se podrían haber tratado esos prospectos y han entregado la información de otra forma. Ese fue uno de los principales aprendizajes y tiene que ver con calificar. Y después del otro aprendizaje la importancia de incorporar tecnología. Nosotros veníamos usando ya hace algunos años Salesforce como nuestro CRM y en el fondo registrábamos la información pero no había un proceso formal no había una serie de parámetros ni requisitos mínimos de cómo tenía que registrar la información entonces estos sistemas de CRM son uno le mete basura y saca basura entonces nos fuimos dando cuenta de la importancia de tener estandarizado de cómo se debe registrar la información en Salesforce o el que era nuestro CRM o el que tengan ustedes lo recalco como muy importante no sólo para poder tener información viable confiable sino que para poder tener informes poder hacer análisis poder hacer mejoras continuas al proceso si no están navegando en puras percepciones las percepciones por lo menos los datos no siempre las comprueban así que así que eso bueno entonces dime hay una preguntita pero si querés la respondemos rápido dice si esto serviría para todos los rubros por ejemplo para seguros de vida yo me animo a decir que o sea serviría digamos siempre con foco business to business o sea empresas tener este enfoque y también por algo que justo nombraste en un momento que es el tema costos también hay que ver el valor del ticket ¿no? porque una cosa es hacer una campaña de email marketing o sea por ahí nos conviene directamente si vamos a ir a individuos nos conviene ya hacer campañas de email marketing o jugar más con otro tipo de generación de leads sí y del proceso de venta también o sea cuando es una venta de un producto conocido que quizás se puede explicar todo online es distinto o sea por ejemplo un seguro de vida como te preguntan requiere de una conversación yo no me imagino quizás quizás hoy en día más porque está más penetrado pero pero un seguro online uno quiere entender todos los detalles y preguntar los diferentes escenarios yo como comprador por lo menos un seguro online cuando vienen a vender un seguro de vida cuando vienen a vender un seguro yo tengo por lo menos una hora a la persona haciéndole preguntas porque 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 hay hay tanta competencia que es importante entender las diferencias entonces pero en términos de generación de la de esa reunión yo creo que igual aplica en el sentido uno tuvo un vendedor de seguro pues efectivamente contactar a la persona y hacer un approach telefónico por email validando ciertos datos los que te corresponden a tu caso para entender si vale la pena que te vayas a sentar una hora con esa persona yo creo que eso siempre yo creo que esa es una aprendizaje que es fundamental es hacer una calificación porque si no porque vas a invertir tiempo y eso es tiempo o plata así que eso bueno hay muchas preguntas algunas por ahí las respondemos más al final pero están entrando un montón así que vamos a ir contestando las que podamos ok bueno ¿qué pasa? esto de después de unos 2-3 años como les decía con este proceso nosotros en Gointegro hubo una serie de cambios el principal cambio fue que recibimos funding recibimos inversión de dos fondos de capitales de inversión privado uno argentino y otro Silicon Valley y eso para crecer básicamente entonces ahí ¿qué es lo que hicimos? ahí introdujimos varios elementos para llevar la generación de este proceso de generación de reuniones a un próximo nivel entonces como les decía lo primero que hicimos fue dividir los roles que habíamos identificado en estos primeros pasos que eran fundamentales entonces armamos un equipo de profiling team un equipo de SDR Sales Development Reps que hoy día tiene un nombre distinto pero para defecto de la presentación que es un nombre más común lo dejé como SDR y después tenemos el equipo de venta el equipo comercial que efectivamente cierra la venta entonces armamos un equipo un equipo de profiling que que eran este equipo de profiling que lo que hace básicamente es estar armando bases de datos entonces un equipo junior de chicos que están estudiando o recién egresados sin mucha experiencia en donde hay un proceso bastante estándar en donde nosotros decimos cuál es el target market cuáles son las personas las características demográficas de la compañía y de la persona y tienen que buscar estos datos y lo hacen utilizando herramientas lo hacen mucho Linkedin Google teléfono y van validando y armando datos y armamos un equipo que tenía aproximadamente un profiler por cada país teníamos a un chico armando la base a todo Perú a Colombia así por cada país y fuimos afinando en ese proceso también la definición del target buyer y del target company le fuimos incorporando elementos como no solo el cargo sino que la antigüedad u otros elementos para poder afinar mejor el ¿cómo se llama? el target market siempre otra recomendación por lo menos en nuestro caso es siempre ir a buscar al de más arriba siempre ir a buscar ojalá al director al gerente ya sea en el caso de nuestros recursos humanos pero de lo que sea porque esa persona puede que no te dé la reunión a ellos pero si te deriva con otra persona de su equipo para que se reúna contigo y eso es distinto ir de arriba que cuando uno viene desde abajo porque desde abajo sea un analista un generalista una persona de un nivel bajo medio puede recibirte por curiosidad por interés por ganas de hacer cosas nuevas en la empresa que está buenísimo pero si no tienes el sponsorship de arriba muchas veces se frena ahí entonces también es un lugar que tiene una menor tasa de éxito en términos de cierre cuando tú vas por abajo hacia arriba entonces nuestro ejercicio profiling siempre era a los directores gerentes de recursos humanos es todavía de hecho ¿el director gerente no se reúne con vos sino que te deriva con el analista o usted se reúne? pero también se da muchas veces que nos deriva con el inmediatamente debajo de él que puede estar viendo temas de beneficio en el caso nuestro por ejemplo estar gerente de recursos humanos y debajo hay varios roles o director de recursos humanos y debajo hay varios roles que nos sirven a nosotros por ejemplo está el desarrollo organizacional para todo lo que es tema de reconocimiento de beneficio para todo lo que es beneficio de comunicación interna para todo lo que es la comunicación interna entonces hay varios roles siempre es mejor ir al de arriba porque si puedes reunirte con el de arriba genial y si no te deriva con la persona y cuando el jefe te pide que te reúnes con otra persona te reúne así que es que le armamos al jefe que a un fulano que lo conoce exacto entonces ese efecto que acá por lo menos nosotros no ha funcionado bastante bien eso respecto al equipo profiling después armamos un equipo de ESR Sales Development Reps que en esa época cuando recién lo armamos de calificación era bastante poco lo que hacíamos o bastante básico era más que nada una persona que se dedicaba a agendar reuniones y agendar reuniones como decía recién básicamente con quien quisiera reunirse con nosotros fuimos poniéndole un poquito de calificación empezamos a validar que hubiera obviamente un interés y que hubiera una decisión o sea un poder de decisión por eso es que íbamos a buscar al más alto ejecutivo pero hubo otros factores que fuimos incorporando después que lo voy a mostrar más adelante en la presentación lo hemos ido incorporando ahora último que tienen que ver más con preguntas de timing para la compra o preguntas de presupuesto para la compra esas cosas no las preguntábamos en un principio entonces armamos un equipo donde teníamos uno o dos SDR por país ubicados en cada país o sea estaba todo descentralizado y obviamente en países como Brasil como México teníamos más de un SDR por el tamaño de los países pero básicamente teníamos aproximadamente un SDR por país entonces llegamos a tener un equipo de aproximadamente de 10 SDR descentralizados y distribuidos en cada país y nada y ahí teníamos una tasa de aceptación bastante alta diría que alrededor de ¿cómo se llama? del 90% de las reuniones que teníamos pasaban a propuestas ¿ya? pero de nuevo el aprocho del SDR era de poca profundidad era básicamente explicar lo que hacíamos con íntegro y buscar agendar la reunión al vendedor para que el vendedor entrara en detalle con una demo mostrar el producto hablara de todos los beneficios y las features etcétera era una reunión perdón el call del SDR era un call de 10 minutos 15 minutos no más como mucho el call el call venía perdón por ahí me perdí esa parte de cuando alguien respondía al mail interesado o el SDR hacía un call frío no siempre hemos tenido el approach de ir primero con el email primero con el email y después el call ahora estamos probando cosas en donde vamos al revés digamos pero estamos probando no diría que funciona necesariamente mejor pero el approach siempre ha sido por un tema de volumen de ser más masivo porque nosotros podemos mandar 100 emails en un día y nos responden no sé por decir algo 20 en forma inmediata sin tener que estar y ahí tenemos 20 inmediatamente que trabajar y después los otros 80 uno los va llamando en la medida de lo posible entonces es un approach con el email primero que te genera un primer resultado más rápido una pregunta más de alguien acá dice ¿cuántos SDR por vendedor? nosotros hemos tenido básicamente diría que es uno a uno uno a uno es el caso nuestro tuvimos y es lo que le voy a contar ahora nosotros comenzamos con uno a dos un SDR para dos vendedores ¿ya? eso comenzamos pero lo hemos ido migrando uno a uno y y tiene que ver con también con maduración del modelo porque cuando teníamos dos un SDR por dos vendedores los vendedores también hacían su propia prospección entonces la idea era que el SDR le alimentara con la mitad a cada uno de lo que necesitan y los propios vendedores se alimentaron con se generaron su otra mitad de lo que necesitaban para llegar a la meta pero lo que hemos visto nosotros es que en nuestro caso no digo que esto depende de cada uno ha sido uno a uno como la regla ahora lo primero que armamos en este proceso fue poner el equipo de venta cuando tuvimos financiamiento lo primero que hicimos fue armar el equipo de venta y ahí sumamos a dos o tres vendedores por país y de a poquito fuimos incorporando a los SDR y fuimos haciendo esta división de roles pero lo primero que armamos fue el equipo comercial ¿ya? por un tema de training por un tema de ir capacitándolos de ir teniendo más venta también un foco más foco en la venta que en que en la generación de reunión eso fue un proceso bastante rápido bastante caótico diría yo con mucho aprendizaje en en la contratación porque no en esa época encontramos vendedores que supieran de de tecnología de recursos humanos en la nube no habían no habían simplemente no habían de consultores de recursos humanos o de de la venta de tecnología tradicional que era con el equipo no en la nube digamos sino que con los servidores entonces ahí hubo mucho aprendizaje en el sentido de de sumar de sumar a gente con más que nada con potencial más que con los conocimientos ya 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 incorporado entonces bueno este proceso mantuvimos el foco en volumen ¿cierto? cantidad mayor calidad siempre fue el foco en volumen y inicial y a poquito y eso venimos años trabajando en ir migrando hacia hacia una mayor calidad ir afinando la calificación vamos trabajando con lo hacer en su pitch en su script en cómo manejar las objeciones y ir afinando cada vez más la calificación entonces ahí hemos ido balanceando de cantidad a calidad nos fue un switch de la noche a la mañana y porque hay un contacto de aprendizaje en cada país se comporta un poco distinto entonces fuimos siempre migrando de esa forma ¿qué más les puedo mostrar acá? ¿hay calidad? te referís entonces ahí me viene una duda a mí vos decís la calidad es por ahí los porcentajes de conversión de la lista de llamados a reuniones o también decís el lead que sea un lead bueno para el equipo son las dos cosas por ahí claro nosotros el primer foco era vamos a de la lista de contactos tratar de conseguir la mayor cantidad de reuniones eso le llamamos cantidad y después fuimos migrando a que el foco no fuera la mayor cantidad de reuniones sino que fuera la mayor cantidad de reuniones que cumplieran ciertas características ciertas características de eso me refiero con calidad cuando digo ciertas características de calificación o sea antes nos podíamos reunir en un principio de este proceso con cualquier persona que le interesara algo íntegro y que tuviera algún poder de decisión o influencia en la decisión después nos fuimos moviendo que se cumplan esas dos características pero que además tengan un proyecto para implementar en los próximos tres meses porque en el primer caso realmente gente que gerente director de recursos humanos de una empresa grande interesado en lo nuestro pero era no sé estábamos en marzo y era algo para el próximo año y nos reuníamos igual hoy en día lo hemos manejado eso de una forma distinta entonces tratando de ponerle más más calidad a la reunión con eso me refiero calidad igual calificación claro y también empezamos bueno y ahí fuimos haciendo muchas campañas haciendo 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 diferentes test en los emails diferentes asuntos asuntos más personalizados menos personalizados probando campañas con distintos approach de cómo pedíamos la reunión o cómo nos presentábamos que partíamos presentándonos o partíamos hablando de algún pain o algún dolor fuimos probando pero siempre de una perspectiva del email del email masivo en el fondo en el sentido de que nosotros teníamos una base de datos teníamos targeteada y objetivo y le mandábamos este mail que era el mismo mail para el gerente de recursos humanos de Coca-Cola que para el gerente de recursos humanos de una forestal que para el gerente de recursos humanos de un banco hablábamos de los beneficios genéricos de Cointer y fuimos probando eso y fuimos cada vez cada vez desarrollando un trabajo más coordinado con marketing ya en esa época yo también transicioné personalmente de estar como como country manager de Cointer en Chile y haciendo part time de mi rol de marketing a tomar 100% marketing y me dediqué entonces fue mucho más fácil ir desarrollando una mayor coordinación con las áreas de marketing y ahí ¿por qué menciono esto? porque en paralelo de esto lo que fuimos haciendo fue hacer una una estrategia doble en donde por un lado educábamos con contenido de valor a través de una estrategia inbound a nuestros prospectos y los guiábamos hacia 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 que nos solicitaran una demo o una reunión ellos aquí me refiero con eso introdujimos la metodología inbound que no es el foco de este webinar pero lo voy a explicar brevemente que es en el fondo generar contenido de valor y distribuirlo al mercado de nuestro segmento por distintos canales por email en nuestro blog en redes sociales etcétera contenidos relacionados pero que no hablen de co-instagram pero que la gente lo va consumiendo va asociando ese contenido a nuestra marca y después íbamos poniendo diferentes call to actions en estos emails en el website etcétera para guiarlos a que pasen de consumir este contenido de buenas prácticas de valor agregado a que pasen a consumir contenido de go-íntegro ya sea una product sheet una demo de go-íntegro algún caso de éxito etcétera y así ir guiándolos hacia 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 que ellos soliciten una demo entonces hicimos esta estrategia en paralelo junto con con todo lo que estoy contando de de outbound en el fondo donde los sdr van a buscar esta reunión y la verdad es que se complementan bastante bien nosotros ha sido bastante exitosos ese approach porque ¿qué pasa? cuando nosotros vamos a buscar a una persona con nuestro proceso outbound y esa persona ha recibido hace no mucho algún email con algún paper con algún blog post tiene una asociación de marca y está más dispuesto a escucharlo entonces y lo mismo al revés cuando hemos ido a buscar a alguien que quizás no nos conocía y no dio gol al email que le enviamos o al call que le hicimos después recibe una campaña inbound y quizás convierte por ahí entonces se complementan muy bien las dos y que vemos también que otro aprendizaje hay es que nosotros vemos que alrededor del 30% de nuestras leads vienen por inbound ya o sea el volumen sigue siendo outbound el 70% outbound el 30% inbound pero el inbound también es de mucha mejor calidad nosotros si bien tengo 70-30 en lo que es generación de leads en términos de venta es 50-50 entonces las inbound tienen que ser mucho mejor calidad pero en menor cantidad entonces es muy en nuestra experiencia por lo menos y yo lo he visto con varias otras personas que he hablado que es bueno tenerlas que es bueno implementar ambas ambas estrategias ¿ya? y además que las outbound funcionan muy bien para para cuentas más grandes porque además que es un proceso más caro más más de que requiere más tiempo tiene más sentido con las cuentas grandes y las cuentas chicas el inbound funciona mucho mejor ¿ya? el inbound y esos contenidos están yo creo que para los vendeores están muy buenos porque a veces quieres hacer seguimiento a alguien y por ahí no querés decir che hola es el tercer mail que te mando por decir algo es bueno no mirá te quiero compartir este benchmark de recursos de great place to work por ejemplo absolutamente absolutamente eso lo hacemos todo el día al estar generando todo ese contenido nosotros generamos mucho contenido le estás entregando más municiones por decir todo el equipo que está yendo a la batalla los SDR le estás entregando más herramientas para poder enganchar con el prospecto así que y eso se usa también de diferentes formas forma libre obviamente el SDR pero también en forma sistemática a través de de secuencias de campañas que es lo que les voy a contar ahora la parte de tecnología es fundamental nosotros les explicaba que nosotros teníamos Salesforce como nuestro CRM pero decidimos incorporar todas herramientas más no sé si las conocen pero se las explico en dos palabras o en dos minutos HubSpot que es una herramienta de automatización de marketing o por lo menos nosotros lo usamos para eso porque también tiene otras otras funciones también pero que nos permite a nosotros no solo correr todos nuestros programas de marketing manejar nuestro website manejar nuestro blog las campañas de email las landing page los contenidos etcétera y nos da visibilidad de cómo la gente está consumiendo todo ese contenido a qué cosas le está haciendo click si está visitando ciertas páginas del sitio web nos da mucho insight respecto de cómo los prospectos están consumiendo nuestro contenido y nos permite también automatizar ciertos procesos de nurturing para cuando alguien consume un contenido que el envío después con qué frecuencia hace ciertos workflows para poder ir trabajando ese link entonces y después tenemos Outreach que Outreach es una herramienta que incorporamos hace unos 3 años 2 años y medio 3 años que lo que te permite o por lo menos la forma que nosotros le sacamos más el provecho es una herramienta de productividad de venta porque cuando tú manejas cuando tú quieres ir a buscar un prospecto ya sea por teléfono o por email está comprobado que no basta con hacer un email o hacer un llamado basta hay que hacer un segundo email tercer email cuarto email segundo tercer cuarto llamado hay que intentar varias veces hay teorías que hablan de que son un promedio 7 veces otros que dicen son 14 veces yo creo que cada uno tiene su propia experiencia pero lo que está claro es que no basta con uno entonces cuando uno necesita generar cierto volumen se complejiza hacer el seguimiento adecuado a todos con los cuales yo estoy tratando de buscar una interacción si yo quiero ir a buscar a 100 potenciales clientes en forma diaria créeme que al tercer día son 300 los follow up que tengo que hacer y los emails bueno algunos me responderán serán un poquito menos pero se empieza a complejizar mucho y que es lo que permite Outreach Outreach te permite automatizar todo ese proceso de seguimiento te crea la tarea para que no se te olvide de llamar a la persona los dos días después que le enviaste el email o envía un email automático sin que tú hagas nada a los dos días o al día siguiente de que le enviaste el primero si es que no ha respondido el primer email entonces básicamente tú lo que estás haciendo con Outreach es iniciando una cadencia de tareas emails y teléfonos para ir a buscar a una persona y Outreach se hace cargo de hacer todos los pasos los pasos siguientes digamos ese primer paso entonces te permite tener una productividad muchísimo mayor y manejar un muchísimo mayor volumen de contactos entonces bueno y ahí definimos ciertas condiciones nosotros veníamos usando Salesforce no solo para como CRM sino que también como parte integral y core de nuestro negocio de atención de clientes de varias cosas más entonces decidimos buscar estas dos herramientas que tenían que integrarse con Salesforce entonces ambas se sincronizan y se integran bidireccionalmente con Salesforce lo que nos permite tener la información confiable y completa en las tres plataformas porque los profilers usan Salesforce porque esa es nuestra base central de datos nuestra base central los CDR ocupan mucho la Outreach y al igual que los vendedores y HubSpot es marketing principalmente entonces nos permite ahí tener una una trilogía que hasta ahora no funciona bastante bien eso también es interesante en cuanto a herramientas el approach de ustedes o sea muchas yo creo que muchos de los problemas o desafíos que están teniendo hoy los equipos de venta es qué herramienta uso o sea es una charla recurrente con la mayoría de las personas que hablo y en el caso de ustedes es bueno encontramos una herramienta para cada necesidad y por ahí centralizamos en una que integra todo que es Salesforce pero no dependemos de una sola digamos sí ahí yo creo que cada uno tiene que ver bien qué es lo que quiere y qué es lo que necesita porque existen muchísimas o sea hay muchísimas herramientas estas son las tres principales obviamente usamos para hacer webinars por ejemplo nosotros usamos Zoom lo mismo que estamos usando hoy día ocupamos para hacerlo para el equipo de CDR tiene una herramienta para hacer llamados por IP que es Toki después ocupamos otra SurveyMonkey para hacer encuestas ocupamos diferentes herramientas pero son más son anexas a esto que es el core de cómo opera nuestro sistema y ahí como digo HubSpot tiene una versión similar a Outreach podríamos tener las dos cosas en una se llama HubSpot Sales pero en el minuto cuando lo implementamos HubSpot Sales era muy incipiente y Outreach era más robusto así que decidimos por Outreach no lo hemos cambiado no funciona bien pero es fundamental tener un buen un buen technology stack como se llama y cada uno tiene que hacer su research nosotros cuando hablamos a Outreach hablamos a Outreach y tres plataformas más lo mismo con HubSpot hablamos HubSpot Pardock que es de Salesforce Marketo y otras más que también eran muy buenas pero decidimos para hacer que no funcionaron bien me hace el pie para un paréntesis yo al final lo voy a anunciar pero vienen otros webinars y justo el próximo va a hablar la gente de HubSpot o sea va a hablar de herramientas obviamente va a enfocar bastante en lo que es la herramienta de ellos pero bueno ya les voy avisando que eso también va a estar disponible en dos semanas HubSpot es genial a mí me encantan yo los conozco desde cuando vivía en Estados Unidos que estaban comenzando y tienen un excelente una plataforma muy pero muy fácil de usar es muy intuitiva y tienen un excelente soporte Outreach igual así que nada vamos a la recomienda si alguien quiere profundizar conmigo feliz de poder ayudarlos una cosa importante también es que esto no es administra solo son tres plataformas que no es que uno las configure una vez y después se olvida hay un ongoing de generar reportes de hacerle modificaciones entonces una cosa que nosotros vimos fundamental y que se la recomiendo a todos cuando el proceso adquiere cierta complejidad es que nosotros creamos una posición de sales operations de operaciones de venta que se encarga de ver que estas tres plataformas estén integradas que la información fluya bien de tragarle soporte operacional a los equipos de SDR y de sales de venta respecto de cómo usar la plataforma para crear nuestra campaña hay que hacer estas configuraciones o sea hay un ongoing administrativo que no menor que requiere en nuestro caso ha sido fundamental tener una persona que haga eso para aportarnos más agilidad y velocidad en lo que queremos hacer una pregunta más que la junto con alguna que están haciendo acá en las preguntas dice la persona pregunta por qué integran Hotspot y Salesforce al vos son CRM un poco explicaste que Hotspot vos lo usás por todo lo que es marketing por todo su pata de marketing que eso es algo que Salesforce no tiene dale mi pregunta por ahí es qué diferencial es el que vos ves en Salesforce que haces que todo esté centralizado ahí sí a ver hay dos cosas primero Hotspot efectivamente son tres grandes áreas de su plataforma CRM marketing automation y sales automation sales automation incluso es lo mismo que Outreach y Hotspot CRM es lo mismo que Salesforce entonces uno podría decir yo podría tener todo en Hotspot efectivamente yo podría tener todo en Hotspot pero dada nuestra realidad tenemos Salesforce por dos razones primero que Salesforce ya lo teníamos implementado en la operación lo teníamos lo veníamos adquiriendo o sea trabajando no solo para la granía comercial sino que para la operación del negocio era un cambio que no queríamos hacer por la complejía que generaba operacionalmente y y y del punto de vista funcional en todo caso Salesforce es mucho más potente Salesforce de la cantidad de cosas que permite hacer y configuraciones y todo es mucho más potente Hotspot en términos de CRM así como es mucho más caro y y en Outreach obedecía básicamente versus Hotspot Sales a lo que les explicaba que Outreach cuando comenzamos más de dos años casi tres Outreach era mucho más robusto que Hotspot en ese tiempo entonces nos permitió y como se integraban de esa forma si bien Outreach no se integra con Hotspot pero ambas se integra con Salesforce nos permitía tener un proceso sincronizado entre todos obedece a eso cada caso especial como le digo Hotspot me encanta eventualmente Hotspot puede hacer las tres cosas o sea no eventualmente puede hacer perfecto ¿cómo estamos de tiempo Andrés? porque son las estamos bastante justos pero no sé cómo viene la audiencia no sé cómo venís vos digamos yo por mí puedo seguir pero bueno no sé cuánto estamos techo y un montón de preguntas que quedan sin contestar todavía pero bueno nada no sé cuánto te queda de presentación Sí yo creo que me quedan como unos 10 minutos 15 minutos pero o 10 minutos pero quizás me salto algunas cosas ¿ya? porque algunas cosas ya las hemos respondido quizás pueden ser un poco redundantes a ver paso a la otra que es algunas cosas que hemos aprendido en estos tres años distintas algunas cosas que no les haya comentado bueno aquí este equipo profiling en un principio fue súper fácil desarrollar la base de datos porque era virgen era un terreno virgen entonces incorporamos muchos contactos y obviamente con el tiempo se han ido notando los rendimientos decrecientes es mucho más difícil encontrar contactos nuevos porque ya los tenemos en la base de datos hoy día yo diría que tenemos un no sé eso un porcentaje alto sobre un 90% de nuestro target market en nuestra base de datos no sé el proceso que tenemos hoy hoy día es más que nada de mantención de base de datos para hacernos cargo de la rotación que existe en los puestos de trabajo el gerente se cambia de trabajo se cambia de empresa entonces se va quedando obsoleto pero esa es la realidad que después de un tiempo ya el profiling tiene que cambiar un rol de crecer crecer la base de datos a un rol más de mantención claro ¿qué otra cosa? además de hacer hay un par justo de preguntas por linkedin tipo uno dice ¿cómo hacen el profiling además de linkedin cómo encuentran los mails? y también sí otra pregunta que pregunta lo mismo sí ahí es un trabajo ahí está la salsa secreta pero pero efectivamente se ocupa linkedin se utiliza google hay ciertas buenas prácticas de cómo buscar en google por ejemplo un tip si yo sé el mail de una persona ya sé una estructura de email y si es esa estructura de email puedo inferir el email de la otra persona que encuentro en linkedin que no es mi contacto por lo tanto no tengo acceso a su email pero si tengo su nombre y apellido y por lo tanto si es nombre punto apellido puedo inferir su email y después hay herramientas que te permiten comprobar si ese email es correcto o no es correcto entonces pero a eso también hay que sumarle el contacto telefónico nosotros también llamamos a la empresa para confirmar los datos porque muchas veces la información en linkedin está desactualizada nos pasa mucho quizás no tanto el contacto pero que la persona hace cambio de trabajo y no ha actualizado su linkedin o la empresa dice que tienen 200 empleados y tienen en realidad 40 entonces el llamar por teléfono para confirmar los datos lo hemos estado comprobando cada vez más yo uso también una llamada Hunter que no sé si por eso una la conoces que eso lo que hace es cuando vos no sabes esa nomenclatura como llamo yo del mail tipo nombre punto apellido lo que hace es que busca en internet con el dominio no sé unilever.com por decirte uno te busca mails de esa empresa y después te resuelve o te infiere cuál es la la nomenclatura correcta para y después tiene esto de verificar si el mail es válido también claro exacto hay millones de herramientas hay herramientas que hay web crawler en el fondo que uno le pone quiero toda la información sobre aquella empresa y va registra toda la web y te trae toda la información pero mi experiencia es que en general de estas cientos y miles de herramientas para este tipo de tareas es que en Latinoamérica no funciona muy bien la gran mayoría son de afuera y funciona muy bien en Estados Unidos en Europa pero acá si bien en un primer en un primer paso pueden pueden servir pero por lo menos en nuestro stage donde estamos hoy día yo he hecho bastante análisis y no aportan mucho porque ya tenemos en el caso de nosotros ya es más maduro entonces ya tenemos muy armada la base a ver esquemas puedo contar para ir avanzando rápido bueno y después lo que les decía hace un poco nosotros fuimos haciendo varios ajustes y hace unos nueve meses a fines del año pasado hicimos un proceso unos cambios importantes justamente buscando ajustar y evolucionar el modelo lo que hicimos primero centralizamos todos los SDR que estaban en los distintos países los centralizamos acá en Chile y ese equipo depende directamente de mí antes eran dependientes de mi forma remota y de forma matricial ahora dependen directamente y con esa centralización lo que estábamos buscando era hay un montón de sinergias que ganan una mayor estandarización si bien teníamos un proceso este proceso que me estoy contando era un proceso estándar y comunicado a la organización siempre habían desviaciones cada país hacía un poquito las cosas a su gusto teniéndose la libertad o sea al centralizarlo pudimos controlar una mejor estandarización del proceso tener un obviamente un mejor control de cómo se hacen las cosas poder coachear mejor a este equipo poder hacer un mayor compartir de mejor forma conocimiento de la experiencia entre uno y otro lo que le funcionaba a uno lo que le funcionaba a alguien en Perú antes era muy difícil que en Argentina por ejemplo lo tomaran entonces ahora teniendo todo el equipo acá esos aprendizajes se comparten más fácilmente y evitamos así los países y eso fue centralizar y estandarizar y lo otro que incorporamos fue profundizar en la calificación entonces como les decía antes seguimos esta metodología el BANT que muchos lo deben conocer pero nos enfocamos en la A y la N principalmente en lo que es NEED y AUTHORITY que es la autoridad al poder de decisión y le fuimos incorporando con más fuerza el timing como les decía antes y el presupuesto si es que tenían budget y ahí hay un aprendizaje porque ahí es un constante prueba y error para entender cuánto preguntar y cuánto preguntar porque te afecta dramáticamente la cantidad de reuniones que tú puedes agendar si tú dices solamente las personas que tengan presupuesto definido y asignado para una iniciativa como esta te reduce mucho la cantidad de reuniones pero de muy buena calidad ahora también depende de cada producto que se venda o sea por ejemplo en el caso de nosotros que vendemos una plataforma de employee engagement no son muchas hoy día son muchas más que antes pero hasta hace no mucho no eran muchas las empresas que tenían un presupuesto formal para ese tipo de cosas si tenían un presupuesto para reclutamiento si tenían un presupuesto para no sé para capacitación pero no para lo que es la gestión de beneficio o para la comunicación interna era más ambiguo pero en otros productos en otros servicios puede ser mucho más hacer mucho más sentido que la pregunta de presupuesto esté incluida el producto de la naturaleza porque es práctica habitual de que se incluya de que exista un presupuesto para esa función por ejemplo capacitación muchas organizaciones tienen presupuesto para capacitación si yo estoy vendiendo capacitación esa pregunta puede ser más relevante bueno y ahí hemos ido soltando ablandando todavía estamos en un proceso constante de ir probando qué tan rigurosos o qué tan o qué poco rigurosos somos en estas cuatro preguntas para identificar un lead calificado ¿qué más? a ver también con este proceso hay un aprendizaje no menor que al tener un equipo centralizado acá hay a ver se ganan muchas cosas pero se pierden otras se pierde el relacionamiento no se pierde pero se dificulta el relacionamiento entre el SDR y el vendedor que está en otro país el SDR que está acá en Chile generando reuniones para Argentina con el vendedor que está en Argentina no tiene la comunicación del día a día no se sientan al lado que antes sucedía entonces eso eso también tiene esa dificultad y también lo otro es que en términos de gestión de equipo un equipo de SDR requiere de un management de un liderazgo muy presente muy activo muy que esté coacheando constantemente que esté motivando que esté haciendo la presión cuando corresponde hacer la presión y que esté facilitando la interacción entre ese equipo de SDR y los vendedores y que tenga la visión de poder entender en el caso nuestro por ejemplo es súper importante entender de cuando se está prospectando una compañía en un país si es que en otro país esa misma compañía es cliente o se prospectó recientemente hay cosas que a veces el SDR no las ve o que el sistema Salesforce no las no las tiene tan perfectamente incorporadas entonces un management que tenga esa capacidad de entender qué es lo que está pasando en todos los países ayuda mucho a generar reuniones a mejores reuniones y a poder ayudar a la venta ¿qué más? ¿cómo estamos el tiempo? ahora sí que estamos pasados estamos 10 minutos no sé cómo venís no mira me voy a la última slide que en realidad voy a ir bien rápido pero primero conoce tu realidad y crea tu propio plan ad hoc aquí yo les conté la historia de Gointero la historia de Gointero tenemos nuestra realidad nuestra situación es importante que cada uno se siente y vea qué es lo que quiere cuáles son sus objetivos qué es lo que puede hacer qué es lo que no puede hacer y ir priorizando o sea no hay una receta es lo que quiero decir hay buenas prácticas pero uno tiene que adaptarla nosotros tomamos el libro de Aaron Ross el Productable Revenue que como la base pero no hicimos no lo implementamos al pie de la letra sino que fuimos haciendo la adecuación necesaria para la realidad de Latinoamérica como para la realidad de Gointero después lo otro fundamental es conocer los números del proceso navegar a ciega es la receta para darse vuelta en círculo en el fondo es súper importante que tengan las herramientas adecuadas las tecnologías adecuadas para poder conocer los números y entender cuáles son los KPIs que quieren gestionar management ya le hablé y lo otro es tener una mentalidad de prueba y error eso es fundamental nosotros estamos estamos revisando diría que constantemente o sea no solo siguiendo los KPIs sino que revisando trimestralmente o más seguido el proceso ¿qué podemos qué cosa podemos mejorar ahora? ok enfuquémoslo en mejorar esto y trabajamos dos o tres meses mejorar eso lo terminamos de mejorar ¿qué vamos a mejorar ahora? es un continuo prueba y error algunas cosas funcionan otras no funcionan y hay que tener hay que estar cómodo con eso y eso no quiero evitar más tiempo bueno súper antes de que se vayan todos pero bueno primero agradecerte la verdad que súper interesante hay un montón de preguntas que están sin responder no sé si tenés diez minutos más o cinco para ahora vamos viendo algunas preguntas pero bueno primero súper agradecido pero vi que hay bastantes preguntas se ve que el tema es de interés antes de que se vayan todos y mientras hacen las preguntas que tengan pendientes déjame compartir a mí la pantalla que quiero anunciar los próximos webinars ahí dejé de compartir la mía ahí está déjenme les cuento rapidito no nos queda aburrir como les conté el próximo es el jueves 16 o sea en dos semanas va a estar hablando alguien de Hatspot José Luis Ortiz que es Customer Success Manager de Productividad y Herramientas obviamente el foco de ellos va a ser Hatspot porque es la herramienta que ellos comercializan pero estar bueno para realizar el proceso de ventas y cómo la incorporación de herramientas puede ayudar a optimizar el proceso dale mi saludo a José que es nuestro CSM dale le mando entonces después el otro que justo ahí hablaste de Predictable Revenue este va a estar súper interesante va a estar hablando Aaron Ross que es el autor y fundador tiene su empresa también se llama Predictable Revenue que es este libro que un poco evangelizó por así decirlo este proceso de SDRs y de Outbound Prospecting tiene una historia súper interesante escribió dos libros Aaron y va a estar hablando por un lado de algo que habló en su último vamos a empezar por ahí por su último libro seguramente que habla de cómo armar un nicho que es un poco lo que vos contaste del Customer Profile después va a hablar de esto de por qué los vendedores no deben prospectar va a contar un poco de eso y también va a contar qué fue pasando en estos cinco años que escribió el libro cuáles fueron los aprendizajes así que eso va a estar súper interesante le recomiendo mucho este webinar y después ya el 29 de agosto nos vamos a ir para hablar un poco más de Inbound y hablar de contenido que es algo que vos un poquito mencionaste pero yo acá hay una hay una empresa que conozco que se llama Sirena que a mí me encanta cómo encaran su estrategia de contenido y ese contenido les trae bastantes ventas así que va a estar hablando Julia Mender que es uno de los fundadores de Sirena y también es el director del área de marketing así que ahora quería decir vamos a ver rápido las preguntas no sé si vos tenés alguna de la lista que querés contestar a ver estoy viendo aquí dice para un IRP de 200 mil dólares aplica esta manera de generar demanda yo diría que sí que absolutamente y de hecho dado ese precio punto de venta yo sería mucho más inquisitivo en la calificación y en la preparación de cada contacto porque se justifica poder invertir más tiempo en realizar un approach uno a uno pero sí absolutamente la calificación calificación más que nada para 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 que el 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 SDR obtenga mucha la mayor cantidad de información posible de manera tal de que el vendedor cuando vaya a la reunión vaya bien informado y vaya vaya a tener una reunión muy eficiente a darle respuesta a las necesidades que tenga es distinto ir a una reunión en blanco a hacer mi pitch de genérico de lo que yo vendo a ir a una reunión en blanco sabiendo lo que la otra persona necesita y cuál es su dolor y yo enfocar mi pitch de cómo nuestra solución puede ayudarlo a ello sí para mí algo también súper interesante en productos por ahí que ya hay una competencia es entender muy bien el diferencial y por qué te compran a vos y no le compran a los demás ese ERP en particular por ejemplo y lo otro que vos decís es al ser un ticket tan alto podés tener más tiempo para preparar un poco más el pitch que le vas a dejar a la persona personalizarlo más o sea siempre obviamente está este balance de costo y valor del ticket entonces si te das un ticket tan alto yo diría que también prepares muchísimo afines muchísimo y a lo mejor ese contacto inicial ¿qué información es indispensable colocar en un CRM? yo creo que eso tiene que definir cada una la información que uno quiera seguir y que sea adelante en el proceso obviamente la información de datos de contacto tiene que estar completa y prolija y en este proceso cuando tienes dividido el rol de SDR y vendedor creo que es fundamental que el SDR deje plasmado con el mayor detalle posible la conversación que tuvo con el prospecto nosotros hacemos dos cosas nosotros no solo el SDR tiene que dejar en un campo de apuntes unas ciertas informaciones que nosotros le pedimos que releve en ese call sino que además como utilizamos Toki que es una herramienta de telefonía IP que hace que graba cada una de las conversaciones queda el link a la grabación entonces el vendedor antes de ir a una reunión va completamente preparado y conociendo en detalle cuál fue la conversación que tuvo el SDR previo a esa reunión agendada perfecto me lo anoto eso porque me sirve a ver qué más tenemos bueno hay muchos que preguntaron también por si el call calling el email que un poco hablaste no sé si le funcionó el call calling esa sería la pregunta puntual de alguno nosotros siempre hemos tenido un aprovecho más de email primero más que un call email por decirlo más que el call calling y eso te diría que no sé si es propio de Latinoamérica o qué en Estados Unidos generalmente funciona mejor el teléfono pareciera la gente entienda y todos los libros y todas las buenas prácticas hablan del call calling o sea de los calls nosotros no ha funcionado mejor el email ahora estamos empezando a probar más con teléfono a introducirlo más en nuestro proceso entonces podría decir que todavía tengo conclusiones como poder compartirlas sin duda sin duda que en el proceso no sé si en el proceso me refiero al proceso de seguimiento no sé si en el primer email o sea en el primer contacto en el primer contacto nosotros se procedemos por email sí 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 no estoy de acuerdo a ver yo creo que sobre todo en incorporaciones o enterprise el email es mucho más fácil llegar a la persona pues es muy difícil por teléfono a veces yo lo que hago muchas veces es también de los que no me contestaron los mails yo viste que los software te dan la cantidad de aperturas que hubo entonces trato de ver los que más apertura tuvieron que por ahí quiere decir que los reenviaron internamente entonces indagar un poquitito ahí qué pasó pero sí siempre es verdad partiendo por ahí primero de un email y después yendo por ahí al call calling o sea hay rubros también hay rubros que es muy difícil encontrar un mail por ejemplo no sé si toca trabajar si tus clientes son colegios instituciones de educación y por lo general son empresas chiquititas por así decirlo con muy poca gente con muchos alumnos depende mucho ese es el caso pero sí yo creo que eso es verdad que aplica todo hay que entender cuál es la realidad de cada uno como dices tú en ese caso el teléfono funciona mejor a mí me parece que funciona mejor el puerta a puerta va a depender qué software te permite métricas de lectura y respuesta de emails casi todo soy outreach hotspot bueno después hay bueno MailChimp si haces campañas de email como hacías vos antes también te permite ver eso después cada uno te puede dar bueno después te das incluso los clics de cuántos clics tuviste que eso también es una métrica que uso bastante yo bueno si clickeó en la información que le envié es que hay cierto interés no sé si vos con outreach eso te hago la pregunta a vos si outreach te permite ordenar los correos que más veces abrieron son más hotspots y ahora outreach te permite yo tuve x contactos a una secuencia que te permite ver cuántos los abrieron cuántos le hicieron clic a algún link que puedas haber puesto y cuántos respondieron y tú los puedes ordenar propiedad entonces lo que nosotros hacemos justamente lo que tú dices toma de todos los contactos que yo envié los que no me respondieron muéstrame los que hicieron clic ya soy llamado y priorizo soy llamado y después cuando cubro eso bueno muéstrame todos los que lo abrieron pero no hicieron clic y eso viene mi segunda prioridad claro sí absolutamente bien perfecto que preguntan si va a llegar por correo el webinar sí vamos a mandar esa esa información después bueno no sé si ves alguna más perdón si hay algunas que no contestamos son muchas que no vamos a ver 19 que respondimos así que eso es un poco sí los otros son muchos generales en realidad acá preguntan si no tengo web sirve la estrategia de mailing sirve es mejor tener una web mi punto de vista es mejor tener una web porque ahí la persona por ahí va a querer acceder fácil a más información y te da más sería interesante conocer qué caso porque me extraña que no tenga una web digamos y si no tiene una web si hay algo personal tendrá un perfil en LinkedIn hay que enviarnos para allá no sé hay que entender ese caso sí tal cual o sea si sos mayorista que venden productos que todo el mundo conoce por ahí el criterio del comprador no es saber conocer más de vos sino directamente ya sabes muy bien qué ofrecés y bueno comprar algo por otros criterios pero por eso es como decís vos depende mucho del caso claro muy bien después dice hay una que dice teniendo 50 reuniones cómo se maneja el proceso de propuestas que hay un cuello de botella para generar propuestas nosotros en realidad eso no lo hacemos manualmente y cuando teníamos eso bueno había que estar harto tiempo generando propuestas más allá de tener obviamente un template para propuestas desconozco yo pero sé que hay herramientas desconozco no tengo ningún nombre en este momento en la cabeza pero sé que hay herramientas que te permiten automatizar procesos de propuestas e incluso que te entregan información hay una que se llama Point no recuerdo el nombre que te permite conocer también qué pasa con esa propuesta una vez que la envías cuánta gente le hizo clic qué leyeron qué página leyeron cuántas respostas tuvieron en cada página te permite de esa forma poder hacer un follow up mucho más oportuno y concreto o sea tú puedes saber si es que vieron la parte de precios de la propuesta o no o se quedaron o la abrieron y vieron la primera la intro y nos siguieron para adelante o sea y eso también es una buena herramienta nosotros no la tenemos que experimentar todavía bueno la última nomás cuánto tiempo te tomó armar la estructura para que empiece a funcionar ¿tenés algún tiempo que decís acá empezó a funcionar? porque yo creo que también fue lo gradual imagino es gradual y depende de dónde partas si partes desde nada tienes que hacer muchas cosas porque tienes que identificar qué herramientas vas a usar tienes que definir tu proceso y después configurarlo en la plataforma y en paralelo tienes que estar contratando a la gente capacitándola depende si tú ya tienes un equipo armado y estás introduciendo esto no sé la idea que con el apoyo de una persona un sales operation como tenemos nosotros puede tomarte no sé un mes si no es tan lento no 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 esta herramienta hub o outreach están up and running en el día o sea tú puedes empezar a utilizarla digamos la misma semana para ir probando sin gran sofisticación y la vas y la vas configurando en el tiempo lo que sí yo recomendaría es no tratar de armar el el setting o el modelo perfecto y después empezar a operarlo hay que ser más ágil y empezar con algo funcional y ir probando y corrigiendo y desarrollando si no tal cual o mismo si tenés ya toda tu base si por casualidad ya tenés toda la base de datos armadas no contactar al 100% de la base ni bien instarás ni bien compras la herramienta porque por ahí la idea es como vos decís ir probando diferentes cosas mensajes absolutamente bueno bueno creo que ya estamos bueno de nuevo gracias se quedaron bastantes para las preguntas así que bueno ahí me pone contento que hay bastante interés en el tema y bueno quédense atentos a los mails y a linkedin que vamos a estar anunciando los próximos webinars bueno José millones de gracias super interesante el caso vale gracias a ti por la invitación saludos a todos y nada me pueden encontrar en linkedin y ahí puedo resolver cualquier duda que tengan bueno gracias gracias nos vemos hasta luego chau 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 Gracias.